Amigos, bienvenidos a Tortillaland, capítulo número 27 ¿Qué vamos a hacer hoy? No tengo ni puta idea A ver, ¿está Bijín para despedirnos? Ya es tradición, yo ya, es mi rutina, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues aquí estamos, eh, necesito un olivo Mira, ¿tú te crees? No hay olivos, ¿vale? ¿Ha habido misa? Sí ¿Y qué tal? Muy mal, muy aburrida, como siempre Pero es nueva misa, ¿verdad? Sí, y de hecho el profeta me habló a mí directamente, me habló con su voz Y me dijo que como le vuelva a llamar agricultor de mierda, que me va a meter en la lava ¿Le dijiste agricultor de mierda? No, le ofrecí un trato, le dije, oye, por favor, profeta, resulta que no encuentro ningún tipo de olivo Y necesito unas aceitunas para mi restaurante Y me dijo, ¿te crees que tengo pinta de agricultor? ¿Me estás llamando ganadero? Y yo, que no, que no, que no ¿Me estás llamando ganadero? Y mira lo que me dio Ah, esto también se lo dio el otro día a alguien Solo da esto, el hijo de puta, da remolachas Ya tengo remolachas Anda, que tampoco le has pedido, oye, dame un diamante Le has pedido un olivo Y no te lo da Solo uno, no me lo da, pero es que es mal, me gritó y me amenazó Luego voy yo, lo voy a coger de la pechera Sí, luego cuando haya una misa en mi horario lo voy a coger así de la pechera y lo voy a sacudir así, hijo puta Por aquí tenemos sushi Coño, 5 muslitos y 16 de llenarte Tenemos Fizz and chips 5 muslitos también más 10 Madre mía, esto... Esto llena mucho, eh Chetadísimos todos Mira, esto es para ti para que te lo bebas ahora Bueno... Hostia, pero que te da 4 muslos un vino Que sí, que sí, porque son uvas de primera calidad Mira como bebe Uff... Agua elegante Agua elegante, pero bueno, buena manera de llamar al vino, ¿no? ¿Qué es esto? Es el maíz este cremoso de los ángeles No me gusta Pero me lo quedo Solo me gusta a mí, a Paul, no conozco a nadie más que le guste A Paul es verdad que os comíais esa mierda allí ¿Cómo que mierda? Eso está muy rico Oye, deja de hacer que vomitas Y mira Esto para que comas ahora porque no creo que te llene mucho Pan de maíz Hombre, te da 3 muslitos, casi nada Ah, te da... Ah, vale, vale, vale Es que he plantado maíz también Oye, pero tú tienes que montar... Si montas un... O sea, si tú cocinas de esto Stacks, yo te compro, eh Esto puede tener futuro Sopa de macaco Esta es increíble Es que se ve al macaco y todo Necesito las aceitunas para crear aceite En tortilla 1 yo tenía olivo Estará, espérate Es que un montón de platos me piden aceite De oliva, ¿sabes? Si no, no hay Yo tenía en tortilla 1 Que además tiene una madera bastante... Pero sí, el año pasado Focus tenía un montón de olivos O sea, era muy sencillo de encontrar Mira, te voy a enseñar el restaurante La gente es muy hater de la aceituna A mí me gusta Sí, sobre todo en Latam no les gusta mucho el aceite No, pero ¿sabes que les gusta el Latam? ¿Cómo se llama eso que nos da asco a ti y a mí? El cilantro El cilantro ¡Qué asco da el cilantro! El cilantro da asco No me arrepiento Insultadme, me da igual El cilantro da asco Mira, mira, cilantro, eh Me lo como Y aquí ya entraría Te vas a perder la misa ¡Corre! ¡Uy! ¿Esto es real? ¿Otra misa? ¡Corre! ¡Yo me voy! ¡Pero no ha habido una hace un momento! Os lo juro que esto no está preparado, eh Os lo juro por mi hermana pequeña Buenas tardes Profeta, ¿cómo estás? Qué ganas tenía de verte, de verdad Es verte y se me alegra el día Me cambia el rostro ¿Qué necesitas? Cuéntame ¿Te cambia el rostro de burlarte de mí? ¿Cómo? Yo en mi vida me he burlado de usted Usted es mi lugar seguro Mi varón Mi casa Eh, profeta Eh, yo no sé qué tipo de información le han dado En mi vida he puesto un cartel en contra suya Que le han engañado No sé quién le ha dicho eso Pero es mentira Que dice que yo he puesto carteles Escúchame Eh Profeta Míreme, míreme Karchez, desde que tiene novia, está fuera de control Que venga aquí Karchez ¿Le puedo decir que venga? Profeta, ¿le parece bien? Por cierto, Profeta, mire lo que he cocinado para usted ¿Le gusta el fish and chips? Llevo toda la mañana en la cocina Solo para dárselo a usted Muy inglés También tengo algo de sushi Por si le apetece ser un poquito... Un poquito asiático ¿Y qué le parece? Para usted Todo... Eh, salmón fresco He ido a pescarlo esta mañana ¿Quiere que hablemos aquí o en mi casa? Como usted quiera, eh Esta no es mi casa, eh Para que lo sepa Un lugar calmado Pues mira, vayamos ahí detrás Si le parece bien ¿De dónde sale la música, Profeta? ¿Lleva usted un... ¿Altavoz Bluetooth? Vale, de acuerdo ¿Va a hacer usted más tarde una misa? Porque me muero por escucharle Muchísimas gracias, de verdad Ya me ha alegrado el día ¡Karchez! Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal, Karchez? ¿Cómo estás? Muy, muy bien Estoy espectacularmente bien Salvo porque una persona Ha decidido de entonar mi bar Eh... Una cosa, Karchez Dime Me acaba de informar el Profeta Que tú le has dicho Que yo estoy quitando Sus carteles preciosos ¿Es esto real? No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado ¿Estás llamando mentiroso al Profeta? Yo he visto Como... Vale, vale, vale Calma, calma Estoy intentando contarle Lo que ha sucedido Suelta el pollo Suelta el pollo No Suelta el pollo Buenas tardes Yo sé que ha habido un acto vandálico Porque ya sabe que las palabras vuelan ¿De acuerdo? Y sobre todo hay muchos chismosos en estos pueblos Eh... ¿Cómo le digo yo a usted? Ha escrito ojo con H Con una armadura De Neptuno ¿De acuerdo? Ha pasado Viniendo desde su pueblo Está nervioso el Profeta Su iglesia Al pueblo naranja ¿De acuerdo? Gritando y tirando pollos a lo loco Y huevos No sé No he podido verle quién era No he podido verle quién era No, 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 no Para nada No, no, no Lo he visto Además es que coño Lo tengo de frente Desde mi bar Estaba tomándome Y tomando un purito Ahí en lo que viene siendo la terraza Y claro Pues le he visto Y me ha llegado Y me ha dado un huevo De hecho Me ha dado un huevo De hecho El pollo ¿Dónde está el pollo? Creo que le ha matado un rayo, eh Pues ese pollo Era la prueba de que me han tirado un huevo Y que efectivamente había salido Se llama Rodolfo Por cierto Siempre salvo Lo más divertido de todo esto Es que podría mataros en cualquier momento Pero os estoy dejando vivir un poco más Por mi propio disfrute No eres ningún circo De verdad Yo me acabo de despertar Y viene usted aquí Muy imponente Por cierto Por cierto Y muy agradable A decirme que yo he quitado carteles Yo cartel que veo suyo Yo lo beso Profeta Lo beso Pasa que este Este chico es un liante No, no Yo de hecho he de decir Que he llegado tarde No porque no supiese Donde estaba la casa ¿Eh? Sino porque me he parado A rezar a uno de sus carteles Ahora que estamos aquí En confianza profeta Y antes de que se vaya El que está liando todo En su contra Es un señor llamado Paul Nos reúne en una cueva E intenta meternos cosas En la cabeza El profeta Es malo Hay que matarlo No para de meterme cosas De verdad Sí, sí, sí A mí me ha puesto un cartel Horripilante Enfrente del bar Yo si fuera usted Profeta No me quiero meter Donde no me llaman Yo le metería Un par de bombazos En el cine ese Que tiene Un par de bombazos En el cine ese Y verás como se le pasa La tontería Muy bien profeta Muy bien Qué guapo está hoy ¿No? Hoy está especialmente guapo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Mire, mire Mira, mire Qué poder Qué porte tiene ¿Verdad? El hijoputa Me ha estallado La mitad del bar ¿Qué dices? ¿Qué estás haciendo ahora? Dime, dime Venía de pueblo No, no No, cuéntame Dime, dime ¿Qué estás haciendo? Pues mira Me ha puesto dos TNTs En el pueblo O sea, en mi bar Y claro Y me he quedado sorprendido ¿No? He tenido que ir a casa Coger algunas cosas Volver a poner las cosas Bien He intentado quitar El cartel de propaganda Que me ha puesto Enfrente del bar Porque dije No se puede pasar bien Y nada Eso es todo Todo Sí, todo lo que he hecho hoy Sí Todo Absolutamente todo Vale ¿Quieres pegar una rascada? Vamos a pegar una rascadita Ven, ven Acompáñame Es que tengo una rascada Ya Fixeada Ven, ven, ven Es que el otro día Estuve Estuve en el laboratorio De Thorman Y me fijé en una cosa Que ahora vamos a comprobar Si funciona Bueno, espera Buenas tardes Hostia, salió disparado Vi que abajo Thorman No tenía protegido El ascensor No es ilegal Yo no voy a romper Ningún bloque No voy a hacer nada malo Hostia, pero No se parece mucho A la primera casa que tuvo Hay una cama aquí dentro De todas formas Hostia, y eso obstruye Prueba a bajar por aquí Ay, Dios ¿Qué pasa? Baja, baja, baja Baja, baja ¿Te quedas encallado? No, no Baja, baja Historia No Historia ¿Qué hijo de...? No, no Baja, baja Baja más Baja más A ver No Huevos Pobrecito La que le va a caer Pero, pero Zorman No No Pero Zorman No Pero Zorman Ay, ay, ay ¿Qué hiciste? Zorman Y además Además JJ es pobre No Me lo puedo creer No Zorman Ay, ay, ay Ay, ay Qué mareo Qué mareo Me está entrando Auron Esto es de Esto es de primero Hijo de puta El ascensor Hay que protegerlo Toma, yo me llevo las monedas Y tú llévate esto Como seguro Y para recuperarlo Pues ya veremos Qué hacemos con él Toma Me parece bien Que salga Mira Mira Entraste sin nada Y mira cómo te vas hoy Es que cárcel no de él Y palabras, eh Las botas Tiene una caña De pescar de diamante ¿Cómo se puede ser tan ratón? Acabo de escuchar una puerta Escóndete 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 Hay una puerta por aquí Ha sonado Escúchame Si nos quitan el ascensor No salimos, eh Ah, todo bien, eh Ha sido Es la caja de pesca Cabrón Ah, coño Es la caja de pesca Y ahora Cámara Ahí va Haciendo la cámara Mira, mira cómo viene Mira cómo viene Se viene Se viene la cámara A ver, mira Pum, pum Lo va colocando Pum, va Cámara Y ahora Papel, ¿no? Papel ¿Tiene un papelillo? No tiene No tiene papelas, eh Vale, ya estoy Mira, mira cómo viene Vale Hostia, vaya rascada, eh ¿Y este cofre en mitad de todo? Vale, suficiente 18 fotos Tampoco hay que abusar Vale Tengo la cámara Yo le haría una foto A los pollos Uy, ¿ya ha hecho una foto? Joder Bueno, es algo guapo Por lo menos Salen mirando al horizonte Fíjate En plan pensativo Sí, sí Historia de una rascada Coño, de verdad Espérate Que vaya Bueno, esta está bien, eh Ahora sí, ¿no? Mira, mira, mira Esto para Mariana Mira Espectacular Ay, 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 ay Se le cae el pelo, eh Vale, hay que darle Solo una vez Ok Está fuera Así Le das una vez Y ahora Se le va a caer el pelo Yo mientras voy a seguir Le voy a hacer una Al pollo de cerca Para que Cuando lo veamos Le digamos Mirad la cara de triste Que tiene este Me parece bien A ver Así, así Increíble Y ahora A las vacas También A las vacas Sí, 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 sí Con la cara De tristeza Que tienen las vacas Ahí sí Que se le va a caer El pelo Si es que Tienen cara De estar traumadas Oh, he pillado El cerdo Mirando a cámara Además En plan ¿Por qué yo? No me lo podría creer Yo esto No, no, espera Que le hago una foto A esto Esto va a ir A la policía Espérate Hombre, esto Escucha Esto mínimo Es denunciable Esto, vamos ¿Nos hemos metido En casa de un traficante? Ay, 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 ay Tienes encima, eh Espérate Que la he nifado Sin querer A ver No Cosas que pueda Aquí no le ha pasado A ver Ahora Ahí va Toma ¿No querías algo de A ver esto? Póntelo Ah, mira Perfecto Ya estaría Ya estaría Coño, pero este soy yo En la velada, ¿no? Ya que estamos Le plantamos unos árboles Aquí dentro Pero escucha A lo mejor el problema Es que a lo mejor Se lo rompemos, eh No creo ¿Esto ha ido arriba? Dime que no No, no, no ¡Hostia, sí que ha ido Para arriba! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Le ponemos uno arriba Y ahora tenemos Unas escaleras Sí, mira Vamos a gastar Los brotes Como me hicieron a mí Vamos Ya nos subimos Ahí está Vale, perfecto Ya hemos cumplido Como capitanes Madre de Dios Espera, que nos llevamos Al ascensor Nos llevamos al ascensor Y ya No me lo podría yo Creer esto Mira como se ha quedado El acuario Bueno Ha sobrevivido Se me viene Coño, espérale Que me ha faltado ponerle Un cartel Pon de parte de Porque nunca Porque no olvidamos Lo que hiciste Que realmente no hizo nada Pero así se rayará Ni perdono Ni perdonamos Ni olvidamos Ni olvidamos Se va a rayar un montón Zorman O sea, en el sentido bueno Me cago en lo huevo Me cago en lo huevo No me Estoy furioso Atentamente Aroyit Y Majit Lo peor Lo peor va a ser cuando No cuando Hostia, me llevo Vale Majaxi Vale, ya está bien Supongo que un fallo Autográfico También lo puede tener Cualquiera También te digo Si logramos entrar En casa de Ibai Tampoco creo que tenga mucho Es muy humilde A mí me robó Me pegó una rascada guapa ¿Eh? Qué bien hecho Muy bien Ibai Sí, sí Muy bien Como se nota Preparado Muy bien Pero Estamos dentro de aquí Pero claro Esto aquí claro La comida se le puede robar Va a dejarle patatas O sea Roba pero Te hago otras Exactamente Por si acaso O sea Ladrón Pero tampoco mala persona Ahora para que venga alguien Nos quita el ascensor Sería súper divertido Hombre Escucha Tengo una idea Dime No sé hasta qué punto Podríamos utilizar Esta madera No porque así Escúchame Si pones esto aquí Se acabó el techo Eso es verdad Eso es verdad Pero lo podemos poner fuera Eso sí Claro Eso sí Claro Por supuesto Claro Mira Hacemos así Ingeniería Ingeniería en reversa Ve poniendo eso Voy quitando palos Venga Mira justo Vale Pilla pilla madera A ver Cómo quitar esto Y no romper el cristal Es difícil No quiero romper Ahí Ingeniería en reversa Ya está Ya está Ya tenemos aquí Hostia No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? Ha crecido hacia abajo No Pero ¿Por qué ha crecido para abajo? Porque ha crecido para abajo Pero ¿Por qué ha crecido para abajo? No me lo puedo creer Échale la culpa A alguien random Yo que sé Ha sido troleado Por Mariana Sí Es que Mariana no pega Por el equipo de los gozadores Payaso Me gusta Algo así Yo que sé Le hemos puesto Le hemos puesto este árbol Le hemos roto el tejado No se puede hacer un... No, no se puede Mira Prueba, prueba Mira Eh, pero tengo brotes normales, eh Ay, qué mierda Vale, pues vamos fuera Y plantamos un brote normal Vale, ya tengo carteles Vamos El equipo de los gozadores Escucha Tengo todos los hue... Ah, bueno Podría haberlos crafteado En verdad Vale Eh, se lo ponemos Aquí, mira Que se vea Ah, mira Me gusta Has sido Troleado Por Los Gozadores ¿Dónde más puede haber ascensor? Eh... A ver qué piense Pues ascensor Podemos... Vamos con... Vamos a casa de River Él está Pero vamos agachados Ven ¿Pero qué está haciendo? Ahí me cago Me va a quitar FPS Coño Mira lo que está haciendo ¿Pero qué es eso? Si está haciendo un barco, ¿no? Pero están en su casa No lo sé Ve mirando el mapa Vale Voy mirando Sí, sí, sí Ah Shift, shift Bonito día, ¿eh? Hombre, hola ¿Qué tal? Qué día más bonito, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te has fijado qué bonito día hace? Sí, no, no Hace un día de puta madre, la verdad Hace un día, bueno Para ir a por caracoles, ¿no? Caballeros Somos de la policía de los FPS De los FPS ¿Quién no cree Que construyendo ya su mansión Ha robado Suficientes FPS Al pueblo de Tortilla? Pero yo Yo tengo una pregunta ¿Cómo funciona? ¿Funciona por vapor? ¿Funciona por electricidad? ¿Cómo funciona? A pedales ¿Dónde tiene? Madre mía Me duele hasta el dedo ¡Eh! ¡Oh! Es increíble, ¿eh? No Vaya 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 artista, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Ves cómo se la saben? La del ascensor se la sabe Por eso me extraña Que Zorman ¡Bonita, eh! Haya cometido ese error, ¿eh? Me extraña mucho Y una pregunta así Curiosa Que se me viene por la mente Sí ¿A qué habéis venido, forajido? No, pues a dar una vuelta, la verdad A ver cómo iba el día Eh, bueno Unas vueltecitas ¿Qué tal? Pues, bueno, bien Nada destacable Día tranquilo, la verdad Mira, este señor Se ha portado mal conmigo Así que te voy a decir su nombre Este señor se llama Polispol ¡Jódete! Polispol Escúchame una cosa No Yo Que te jodan No, no, no Que te jodan a ti No No, no, no Así, así no Así esas cosas no se hacen Spring Tú eres gilipollas No Tú eres gilipollas No No lo soy ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿cuál es el sentido De que os cabréis Si no habéis hecho nada? Tú no sabes el día Que me ha dado Polispol Tú no sabes Lo que es tener a una persona Que va todo el rato Detrás de ti Diciéndote Ah, no, pero puedes hacer Doble shift, triple salto No, no, no Es imposible Le digo antes Hace unos carteles Y coge madera lila No se pueden hacer carteles ¿Eh? Mucho construir norias Perdóname por no dedicarme a esto ¿Eh? Mucho construir telecines Y mierdas de esas Polispol Mira Olvida todo esto Olvida, olvida, olvida Vale, mira Reboard Tú te vienes aquí Pones aquí el ascensor Y adelante, baja Y disfruta No es Que no es Mira Pues nada Pues bajamos todos Baja, coño Baja, coño Baja, coño Venga, todas juntas Pero dos veces Clic, clic Dos veces Clic, clic Dos veces Hostia, que guapo, ¿no? Mira, baja, baja Pero baja Pero baja otra Pero, tío Es que no me fío Que este tío va a romper el ascensor Otra No, pero baja hasta abajo Que no voy a romper Ahí ¿Lo tienes? ¿Lo ves? Todos los cofres Se os va a la puta olla Todos los cofres De Thorman Vale, ¿y qué le habéis robado? Vale, me has tapado la entrada ¿Verdad? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Mira Ahora es cuando se viene El plot twist, nene La que no te esperas Y me suda la polla A ver si el aurón Pollas Me mete en la cárcel El payaso a las tres horas y media A ver ¿Quién lo habéis robado? Pues mira Te voy a decir la verdad Report O debería decir huevo Te digo a Jesús, hostia Le hemos robado Yo tengo seis monedas de oro Y cinco de plata Lo admito Sí Y yo dos bloques de diamante Te doy tres Tres por la cara Bueno Porque nos caes bien Vale, perfecto Me sirve Luego tú decides Si devolvérselo a forman O no Eso es Yo decidiré Vale, esto no es de oro ¿Te he dicho de plata? De plata Tres de plata, tío Tres de plata Has dicho de oro No nos confundamos ¿Yo he dicho oro? ¿Pol? Toma, toma Esto es Toma, esto es oro Oro Esto es una puta patata Una de oro Tres de plata Toma huevón A ti Ah, mira Bueno, pues bueno Huevos La verdad Mira, pues sí que va a ser cierto Lo de huevón Es Reborn O debería O debería de ser huevón Yo me tengo que ir ¿Eh? Spring y huevón Vale, yo me voy a la tienda A comprar cosas Con el dinero de forman El profeta se respeta ¡Hostias! Increíble Buenas tardes ¿Cómo estás? Pues muy bien Acabo de ir de exploración Que no tenía hierro No tenía diamantes No tenía nada Bueno, que eres pobre, ¿no? Oye, por cierto A usted que le gustan los animales Le tengo que enseñar Un correcaminos un poco especial ¿Un correcaminos? Sí Muy especial, de hecho ¡Bienvenidos a Empalastar! ¡Cállate! No hace falta Sí, señor No hace falta que me sueltes la... Aparte No se llama Tanizen ¿Qué dices? ¿Empalastanizen? Pero que no se llama así Este negocio se llama Empeñame esta ¡Bienvenidos a Apple Tanizen! ¿Dónde todos sus sueños? Pero que deja a Tanizen No tiene nada que ver ¡Ah! Eh... Bienvenidos a Apple... Eh... Mark Zuckerberg ¿Dónde todos sus sueños? Mira Lo que debía ¿Lo ves? ¿Has visto? Yo pago mis deudas Por cierto Me debéis Un minipop Esto lo sabe Eh... Tanizen Sin problema Vale, con lo cual me tenéis Te he dado Cinco de oro Más Uno que me debes Me tienes que dar Seis Pero... ¿Quiere? Yo... A ver Yo si quiere el hijo Pero es que no... ¡A lazara! Si a mí me importa una mierda Naruto Es por aparentar ¡Coño! Está viendo el negocio Que tenemos en marcha ¿No? A ver ¿Qué significa este cartel? ¿Qué le parece? Todos los anim... ¿Quién ha vendido una mosca? No, no, no Esto lo consigo yo ¿Por algún motivo? Las moscas sirven... Las moscas sirven Para conseguir gusanos Esto es maltrato animal Lo sabes, ¿no? Señor, vamos a abrir una tienda de animales Y para el foro Aparta, 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 aparta Pero, señor Usted también será de este negocio Me he quedado sin papel Estás de suerte Yo tengo ¿Me das papel? Uy, gracias Claro Ahí está ¿Puedes ponerte aquí al lado? Posando Sí No, no Aquí, aquí, aquí Que si no me tapan los animales Ahí Venga Fotito y para el foro Sí Oye ¿Y lo del correcaminos? ¿Qué es eso? ¿Me puedes seguir un momento? Yo, claro Mire ¿Lo ve? Aquí mal atacado Y en el huerto también Baje Le presento Mire Mire cómo se llama Avispa Avispa culona ¿Le gusta? Aquí tengo a Isabel Que por cierto He revido muchas denuncias Porque se lo puse dos días Antes de lo de la reina Bueno Manténla viva Aquí tengo a Vainilla ¿Qué es esto? A ver Es un mono de gelada O algo así Hostia, no lo había visto yo nunca Hola Sí, sé Sé dónde están Cuando quiera uno me avisa Ah, qué mono Claro Oye, está muy bien ¿Dónde has conseguido esto? ¡Usted cómo corre! Se lo vendo Si quiere Necesito diamantes Te puedo dar Cinco diamantes Otsenta y siete Seis Oto diamantes Y me dará un beso No Nueve diamantes Sin beso Nueve Y me dará un abrazo Vale Venga Pues aquí van cinco Y te debo cuatro Venga, te vienes para casa Es la puta, ¿eh? ¡Tenga un buen día! Igualmente Nos vemos luego Seguramente Seguro que nos comemos una misa Hola, ¿qué tal? Mirad lo que tengo ¿Qué tiene? No lo matéis, ¿eh? No, no Es espectacular Es que no puedo evitar enseñaros Lo tonto que es Thorman Duuel es un poco abacalao, ¿eh? Bueno, pero eso que tiene Esto no es por el ajalote este Piensa que esto debe oler Un poquito a... A caballa ¿Sabes qué planeas? Si te tiras desde muy alto Nah, no te creo Tú me quieres estafar Tira desde arriba y planeas Espéralo Pero tiene que subir mucho, ¿eh? Tiene que subir mucho Claro, claro Tiene que subir mucho Mucho, si no va Vosotros sois dos gilipollas ¡No, no, mate! ¡No! Ya no planeas Ya no probas Qué mentirosos, tío ¡Hombre mandarino! ¿Cómo están? Aquí estamos Oye, ¿cómo tú? ¿A estas horas? ¿Qué es eso? ¿Las nueve de la mañana? ¿Viste? Amanecí No, no, no No ha salido ni el sol ¿Dónde vives tú? Vale, venid por aquí Venid Pero me cago en... ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Una excavadora ¿Sabes qué? Acaba de pillar No sé cuántos diamantes O sea ¿Te hago un puente de acá Enfrente? No, 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 no Gracias No, no, no No hace falta, ¿no? ¿Pone raíles automáticamente? Sí, bloques abajo Para no caerse La madre que me parió Esto es ilegalísimo ¡No! ¡No! Y ahora cómo lo sacamos Y ahora Bueno, nada Feliz cumple, Auron Adelantado Gracias Ya me voy a quitarla No, nada Pues se queda aquí Para toda la vida Oye, tampoco está mal Es como tener una casa A ver, ¿qué es lo que nos quieres enseñar? Mira, por aquí Vale, espera Por lo que veo Hace falta ir con... No, no hace falta Soy yo que a mí me tiene manía No hace falta Vale En verdad sí que hace falta Pero que los vea ellos, ¿sabes? Por la duda Así los culpables son ellos Bienvenidos, amigos A casa de Thorman Donde... Bueno, digamos que Podéis coger lo que queráis Ponemos ascensor Y vámonos ¡Pá abajo, pá abajo! ¡Bajen! ¡Profe, profe! ¡Puedo diamantes, profe! Lo que quieran, ¿no? ¡Las cariñas! ¡La puta que te parió, ves! ¿Qué va a pasar? No está el ascensor, tarado ¡Ey! ¡Pero tengo excavadora! ¡Amigo! Esto es increíble Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Qué le pasa a este? Les voy a pedir que a cambio de un olivo Los dejo salir Siento que Betra su salud es delicada, ¿verdad? Sí, me está muriendo ¡No, pero Betra, por favor! Está muriendo, está muriendo ¡Me está muriendo, está muriendo! ¡Me está muriendo, está muriendo! Y más te vas a ir a preventilar Porque en cuestión de 5 minutos Se acabará el aire ¿Cómo? Sí Pero... Podéis salvaros Dadme... Un olivo ¿Olivo? A ver si va a bajar Es como un olivo ¿Alguien tiene olivo? ¿Brote de olivo o olivas? No tengo, pero... Pero de este un culo No me interesa Mira Póntelo ¿Esto qué es? Ilegalísimo eso, ¿eh? Un monóculo de estos O cómo se llame Póntelo, póntelo Póntelo Mira, pruébatelo Póntelo en la cabeza No, no, no Que se me ve la cara Lobito Voy a ir al pueblo central A explorar un poco En busca de olivos Si queréis venir Estáis invitadísimos Se encuentran en el desierto Los olivos, tío ¿Dónde pueden estar los olivos? ¡Que no, que no! Que no sale aceituna Que esto está bugueado Buenas tardes Y viva España Viva España Y viva usted El profeta El más mejor Ahora se escuchan mejor las misas Voy a ver Epístola del apóstol Juan Este domingo pasarán cosas, amigos El domingo El domingo se vienen cositas Hay evento En el nombre del padre Del hijo Estos dos están jugando No paran, profeta No paran Le estoy dando la merienda Gracias No paran Gracias Viva el profeta Viva, viva, viva Toma una naranja De mi propio huerto A ver, quiere decir algo Escucha ¿Cómo? ¿Cómo? Claro Yo he entendido perfectamente La epístola que nos acaba de leer El profeta Que no hay más ciego Que aquel que no quiere ver Con eso de las ovejas Y del rebaño Yo es que me veo ¿Cómo que el asesino eres tú? ¿Le has dicho al profeta asesino? No es él Sí, me tiene hasta las pelotas ¡Ulo! Hostia Que me ha tirado a la lava Y estaba de camino Porque vivo lejos Uy, uy, uy Yo me alejo, eh Eso me pasa a mí, eh Que casi no llevo Hasta las pelotas me tiene Y no voy a señalar A ningún empleado De la tienda Eh, no, no, no Ven aquí, ven aquí Ven aquí ¡Eh! Es verdad, eh Puede ser, puede ser Ahora sí Oye, tuvo balicón ¿Tú tienes una puta idea De dónde vivo yo? Pues hace un camino Y come tortillas, payaso ¿En Italia no? No te pongas de su lado, idiota Es mi casita Pues tu casita va asco Me rehúso a hablar contigo Si estás diciendo pura mamada Escúchame Estaba de camino Estaba a punto de llegar Y lo perdí todo otra vez Por tu culpa Destrúyele la montaña De mierda esa que tiene Toca el santuario Y te juro que te meto La nariz por el culo ¡Uló! ¡Te lo juro! ¡Uló! ¡Tal vez este pobre hombre! Yo te ayudo, yo te ayudo Yo te la... Ya terminó la misa Ya me puedo ir Vine acá simplemente Para decirte Lo que voy a hacer Con tu nariz Disfruto viendo Cómo os vais consumiendo Poco a poco ¿Cómo? Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar De una cachetada Que sepas que me voy a fumar Con tu bastón Hostia madre Uno lo que le ha dado ¡Voy, voy, voy! ¡Coyo! ¡Revolución, revolución! Mira con lo que ha durado La revolución Venid, venid a mí Hijos míos Venid a mí Lo que ha durado La revolución No se puede No se puede El próximo que se atreva El próximo que tenga El valor Que tenga las narices De faltarme el respeto Se va a ir a la lava A darse un baño De fuego infernal Señor, creo que ninguno De aquí tiene nariz Veo, eh Eso es cierto Perdón, perdón Me voy a ver furbo Adiós Está cabreado, eh ¿Me dais comida, por favor? Lo he perdido todo Yo también lo he perdido todo Toma, toma Siempre tengo comida Para pobres No soy pobre Soy muy rico Tengo una montaña ¿Me de tu parte es la mitad? Oye ¿No es la casa de Cristo? Es de todos, ¿no? Pero no le grites Es que Lanza rayos Como echándonos de acá Bésale la mano Yo me quiero quedar a dormir Bésale el anillo No lo hagas, Juan No lo hagas No lo hagas Bésale el anillo Como a los papas, coño ¿Usted tiene anillo, profeta? Uy, un templo de verdad Y este es un templo de verdad ¿Cómo? No lo que estás construyendo tú En tu montañita Buah, eso ya Eso ya me parece Mira, antes de que me mandes a la lava Te voy a decir una cosa Tengo el espacio en la puerta Precisamente Para colgar tu cabeza Como si fuera campana Profeta de puta mierda Menos más Que de mi templo no ha dicho nada Así se habla, Juan Así se habla Estoy contigo Le folle a tu puta profeta Que por poner dos piedras Piensas que estás Mira, y vuelve Y vuelve Espérate que vuelve Está calentando muchísimo Estoy seguro Que he ido a lugares Que tú nunca has pisado Estoy seguro Que he hecho cosas Que tú jamás has logrado Te lo juro ¿Ok? Vas a volar como el otro El otro día volé Como un hijo de puta Y volé más que cualquiera Y lo podría volver a hacer ahorita Solamente para cerrarte el hocico Ok No tengo aquí Lo que me ayudó el otro día Pero puedo hacerlo Venga, ten huevos Toma Te presto un par, Juan ¿Estás listo, imbécil? ¡Dios es de todo! ¡Chamanes, donde sean que estén! ¿Me oyen? El otro día salió bien ¡Este lugar es el problema! Volé mi montaña Como si fuera un ave ¿Qué pasa con los chamanes? Ahora sí me voy a poner en serio ¿Qué pasa? Hostia Hombre, nos dio un dedo De un chamán No hay que olvidar ese dato ¿Cómo con los chamanes? Ah, tú te lo perdiste Te perdiste el capítulo de Tu templo Sea cual sea Lo que tú pienses Que esto es capaz de hacer Tu templo va a caer Primero que el mío ¿Ya has volado? ¡No! Porque este lugar Lo impide ¡Vuela! Eso es verdad ¡Vuela! Lancé rayos como si fuera Thor Volé como si fuera un ave Hice todo cuando tú no estabas Algo nos estás haciendo Maldito chamán de cagada Vuela alto Juanji, ¿eh? Sí Vuela alto Carolaji, ¿eh? Juanji Hostia La puta Qué mal Tu mamá es mi culito Yo me voy Vuelve al circo No, no, no Está muy insultón, ¿eh? Uy, perdón Está muy feo lo que está pasando aquí, ¿eh? ¡No es un circo, idiota! ¡Y vuelve! No es un circo Es un santuario Yo soy un hechicero Y tú eres un charlatán de mierda Que por algún motivo Puede hacer cosas impresionantes Pero que claramente No es por culpa tuya Eres un charlatán Tu religión es una mentira Y nada tiene fundamentos En esta maldita isla Y todas las personas Que están acá sentadas Solamente es gente A la que le has lavado la cabeza Y te lo juro Que te voy a demostrar Un día me vas a ver Entrando a esta A esta Maldita iglesia Volando Un mago de cumpleaños, ¿eh? Un mago de cumpleaños Ya te voy a ir yo a hacer una fiesta Te voy a traer un pastel Te vas a sentar Pero bien en mi verga Te lo juro Te vas a joder Escúchame bien Te vas a joder Y me voy ahora Y no quiero que digas nada más Porque me he ido tres veces Y dices algo Porque siempre hablas A la espalda Porque aparte eres un cobarde Y un sin huevos Esto está muy feo Esto que está pasando aquí El profeta Espérate Que va a volver Hay mucha tensión Sí, la verdad es que sí Yo estoy muy bien Con el profeta La verdad No sé que les cuesta Tanto respetar Ciertas costumbres Oiga Una pregunta Off topic ¿Dónde puedo conseguir aceitunas? Estoy hasta los huevos Me he recorrido la sabana No hay aceitunas ¿Dónde están las aceitunas? Ah, yo también quiero aceitunas Es que no hay ni una Está mal Yo en el sueño Yo soñé una vez Que tenía aceitunas Una pista ¿Dónde pueden estar? Le están meando afuera Le han meado en el cartel Profeta Le han hecho pis En su foto Yo quiero ir afuera A ver qué es lo que pasa Mira, mira, mira Está haciendo caca Justo aquí Justo aquí ¿Dónde? No lo veo Aquí, 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 aquí Hostia Aquí, aquí, profeta Feliz cumpleaños Aquí está tu sorpresa, imbécil No que era un mago de cumpleaños Pues empezó la fiesta La fiesta de la mierda Dale, provecho Demás de rastreo Lamentable Es asqueroso Les pido que me respeten Me cago en Dios No, no, no No, no, no No, no, no No, no Dios, no Tiene claro en qué cree Acaba de ser Tú lo que eres Es un enfermo de poder Y un loquito Uh Lamentable mis palabras Hola, soy el profeta Profetiza, profetiza Está enfadado, eh Está chinao Es que, a ver Hostia, la ha pillado Hostia, la ha matado, eh La ha matado del todo Rasca, rasca, rasca Rasca, rasca Si lo que tenía era un brote Sí, pero me lo llevo Lo importante es llevarse las cosas Bueno Bueno Se va pa' dentro Yo se lo dije al profeta el otro día Que estábamos quedado con él Oye, ¿dónde hay aceitunas, tío? Estoy rayado Eso estaba antes por la sabana Si mal no recuerdo Yo he ido a la sabana No hay nada, coño ¿Quieres venir? Por cierto, el mapa Eh, vale Mira El GPS Es que sé dónde está Mira, espérate La sabana está No, perdona ¿Qué ha dicho? Deja más área eso Por aquí Eso es que alguien le ha hablado Por aquí, ven Ven por aquí Vale, busca un yerbajo Que sea diferente Eso es caña de azúcar Esto no es Esto tampoco Te has traído el mejor Hablarme a mí de colores Pues claro También es verdad Bueno, un yerbajo Que no te es diferente Dejémoslo ahí Los de atrás Espérate, que me dicen Que he encontrado A ver, ¿cuál es? Esto, amigos Esto no es, eh Esto no es Lúpulo Tengo lúpulos Para hacer cerveza Perro A ver si por aquí Hay algo más Es que Está esto muy pelado, eh Todo esto no es Sabana pobre, ¿verdad, amigos? Sí, sí, es sabana Mira Esto es kiwi Cultivo de kiwi Bueno, tenemos semillas de kiwi Hola, buenas 17 minutos Coño Lo de usted es velocidad Y lo demás es tontería, eh Y bueno, estamos acostumbrados A acá repartir Pero ustedes reparten O sea, es como Si yo estoy de vacaciones En el desierto Pido un Amazon Y me llega, ¿no? Exactamente Somos literalmente El mega prime Oiga, usted no tendrá aceitunas, ¿no? No, aceitunas no tengo ¿Por? No, es que estoy intentando Ya es un reto personal Encontrar una aceituna Y esto es increíble Me han dicho en la sabana Oye, y esto Tiene coste, ¿no? La revista, imagino No, es totalmente gratuita Así que no se preocupe ¿Seguro? Esa es la revista del día de hoy A ver Invasión de insectos ¿Cómo? ¿Han atentado contra su restaurante? Sí El maldito profeta ¿Y qué insectos le puso? Cucarachas Estaba todo lleno de cucarachas Vamos a tener que hacer Una limpieza sanitaria Después de eso ¿Y esto de teletubbies al ataque? ¿Qué es eso? Se ve que estos días Anduvieron aterrorizando Unos teletubbies A la gente del pueblo Medio raro Me contó un amigo No, hay que tener cuidado Este pueblo está lleno de locos, ¿eh? Ah, es el libro Que viene gratuito Con la revista A ver Ah, pues Le puedo leer una página si desea Justo la página 100, mira A ver Hola, ¿qué tal? Son un chico Que le gusta ponerse toallas sanitarias Y no sé si algún problema Ya que me excita mucho Y responde el señor Auron ¿Tuallas sanitaria? Es decir ¿Te gusta ponerte Compresas? Pero bueno ¿Pero esto qué es? ¿Qué te ha hecho mal en mi vida? Para tener que leer esto Métete un tampón por el culo Verás que divertido Guarro Oye, pues Pues me parece Me parece pura literatura La verdad que sí Muy bueno el libro que viene hoy gratis Con la revista Creo que fue un bestseller ¿Eh? Sí Tiene pinta que Es la edición como 40 Esa que te di Ojo Lele He conseguido una semilla de aceituna Pero no os la daré tan fácil Tendréis que luchar por ella Os espero en el pueblo naranja Ven, ven, ven Ayúdame Te contrato A la mierda Eh... Naranja Buenas tardes Vengo a luchar por esa naranja Daré mi vida por ella No, naranja no Aceituna Perdón ¿Qué onda, capo? Es que parece ser Cana del interés A la aceituna Profeta ¿Solo a mí? Eh, profeta Una pregunta No, pero mire Le ofrezco una cosa Profeta A ver qué le parece He contratado a este señor Para que pelé A cambio de conseguirme la aceituna ¿Puede usted poner por aquí por razón Algún monstruo poderoso? Y que si lo derrota él Sin mi ayuda Recibo esa aceituna Bueno, la recibe él ¿Qué le parece? Es buena oferta El... Un... Un enemigo El que usted quiera Pero que sea poder... Aunque yo quería ver sangre Bueno Si usted pone aquí Un enemigo poderoso Igual vemos sangre ¡Mira! ¡Otro participante! ¡Vamos! ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Pues que va... Se va a rifar Una aceituna Vale ¿Quién... ¿Quién somos los...? Los... ¿Qué va? ¿Por sorteo? ¿Por número? ¿Por algo? No sé cómo hay que hacerlo A ver qué propone el profeta ¿Qué propones? ¡Pero pato! ¿Se fue? No, lo de pato Es increíble Ya lo conocerás más Spring Es un tipo complicado ¿Qué onda? Cabeza a rodillas A ver qué... ¿Listo? Tendréis que luchar ¿Vale? ¿Pero quién? Los que queráis Vale Ven un momento Ya que estamos nosotros tres O sea Nos tenemos que dar de hostias Los tres Sí, pero un momento Un momento Vení, vení, vení No, no, no Creo que no Vení un momento En esta esfera invisible Vale, lo que tú quieras Vale Pero prohibido rascar, eh Si morimos Ah, contra seis cocodrilos Los cargo a todos Me los cargo a todos Pato, pues tú no llevas ni armadura Mato, coño Oye, oye ¿Qué? Que en realidad Da igual quién gane De esas semillas Se sacan más semillas Creo que de una no, eh Necesitas dos Sí, pero después Eh... De esas aceitunas De esas aceitunas Se sacan más semillas Ocho minutos me quedan Ocho minutos me quedan Es que han bajado el tiempo, tío Vamos a darle Dale, capo Pone lo cocodrilo eso De mierda Será hijo de puta Que han bajado el tiempo, dices ¿Verdad, tío? Voy a poner lo cocodrilo eso Si tuviera a mí media hora Me daría tiempo, coño Venga, dale ¡Hostia! Que me ha agarrado del pecho ¡Mátalo! Hostia, la puta que me parió, eh ¡Aaaaaaah! Que va, que va, que va Este, esta ni sprint, tú Pero... No, 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 que va, que va Profeta, levanta, no, eh ¡Hasta la que lanzó! Sí, loco, pero el... Es que han rematado a Pato No, no, a mí no Hostia, creo que han... Ha sido, ha sido sprint Que se ha asfixiado Lamentable ¡Claro, profeta! ¿No puede levantar, profeta? Eso, eso, levanta, levanta Ha ganado usted ¿Ha ganado usted? No pasa nada ¡Ay, ay, ay, profeta! ¡Ay, ay, ay! Quizás tiene que eliminar Primero a los cocodrilos, profeta ¡Aaaaaaah! Profeta, la concha de reputa De tu vieja Hostia, pero se ha cargado uno, eh Antes de morir Se ha cargado uno Eso merece una aceituna, eh Aquí estoy A ver, hemos matado varios cocodrilos Yo creo que una aceituna Nos hemos ganado ¿No puede hacer usted de día Con sus poderes ancestrales? En uno de uno, así va Que se haga la luz, dice Pues yo, de noche Bien, es cierto que esos cocodrilos Te cogen así como de la pierna Y te la lían parda, eh Está llamada lamentable, eh Sprint No, no digo nada Sí, pero... Él está en modo got Ni se la van a contar para el cocodrilo ¿Cómo? Registran cada vez ¡Ay, la tenía pato! ¡La tengo, la tengo! Bueno, tengo una semilla de aceituna Con esto, pues... Pues no sé qué Claro, porque para plantar Creo que necesito dos ¿No? Claro Bueno, algo haré Algo haré Con esta semilla Gracias, profeta Por darnos la oportunidad No, no, te estaba diciéndome todo Pónemelo cocodrilo A mí no me importa la aceituna Profeta, también te digo Mucho vacilar Pero cuáles de cuánto duras tú ¿Con cuántos cocodrilos puedes, Sprint? Si me lo hago poniendo a uno Me mato todos los cocodrilos ¿Con dos a la vez puedes? Sí, puedo Ahora vengo un momento ¿Le puede poner dos cocodrilos? Eh... Profeta Ahí lo llevas ¡Eh, eh! Tramposo, pero baja ¡Hostia! La han enganchado bien, eh Bueno, bueno No, no, no Lo reví Mira, mira, mira Mira cómo lo mueve de un lado a otro ¡Pam, pam, 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 pim, pam! Mira cómo corre, mira cómo corre Que va, que va, que va, que va ¡Pim, pam, pum! Mira, mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo... ¡Eh, eh, eh! ¡Atrevido! ¡Eh, ah! ¡Esa! ¡Pum! ¡Uy! ¡Te lo han enganchado! ¡Pum! 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 ¡Ah! ¡Se la ha... Bueno Muy bien ¿Qué pasó, profeta? Se mató un huevo de cocodrilo ahora Ah, es que este es un buen luchador, eh Yo diría que puede hasta con tres, eh Te lo digo No, no, no No, no, no dice Como la han enganchado la pierna, eh Hombre, yo puedo... Me echa a mí uno, yo con uno puedo ¿Con espada de hierro? Por favor, ponga uno, profeta Tengo que ver esto Y ya me voy I am the star that is approaching Tengo un drone, por favor, ti Tengo un explosives, perdón No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal!